Un pacto por la sanidad en Aragón, pero un pacto por la sanidad pública. Esa es la condición sine qua non por la cual Podemos nos sumaríamos a este pacto. De nuevo con esta iniciativa estamos viendo las dos caras que tiene Ciudadanos. Por una parte cuando gobiernan en el Ayuntamiento de Zaragoza no apuestan por el diálogo social, no apuestan por la sanidad pública, pero luego cuando les vemos aquí la oposición ustedes quieren diálogo y quieren políticas sociales. Y ustedes defienden en el Ayuntamiento de Zaragoza vender suelo público para construir un hospital privado. Y no escuchan lo que está diciendo la ciudadanía y no escuchan lo que están diciendo las entidades que apoyan la sanidad pública. Porque ayer en la plaza del Pilar de Zaragoza se reunía en frente del Ayuntamiento para pedir sanidad pública de calidad. Y lo hacía en contra de esas estrategias que llevan ustedes para tener hospitales privados. Lo hacen de la mano del Partido Popular y con el apoyo de la ultraderecha. Señora Gaspar, es muy loable la presentación de esta iniciativa, pero al final lo que ha hecho ha sido ponerle la alfombra a los grupos de la izquierda para que desarrollen toda su demagogia. Gracias. 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 Gracias.